Zuleyma y Jesucristo, un programa para la gloria de Dios. La pastora Zuleyma González con la Biblia, chat en vivo, comentarios y actualidad. Sueños de Dios. ¡Jesucristo es la noticia! Muy bien, y así comenzamos nuestro programa Sueños de Dios. Saludos a todas y todos mis seguidores, 35.000 seguidores de este canal Zuleyma y Jesucristo. Y vamos a comenzar de Carlos Félix Bonilla. Feliz día, Carlos. Me pareció muy interesante tu sueño. Dijiste, soñé con 15 lunas menguantes. Y las contaba. Luego se hizo de día y todavía seguían ahí. Y había mucha neblina. Ese sueño me hizo pensar. ¿Qué es la luna menguante? Tenemos que saberlo. Es la fase lunar en la que la luna se hace visible. Cuando solo refleja su parte izquierda. Aparece entre la luna llena y la luna nueva. Entonces, ver estas lunas menguantes es estar como por la mitad. Ahora, cuando está esa fase, cuando se comienza a ver la parte izquierda de la luna. Me parece muy interesante. Y aparece entre la luna llena, que es la luna completa que no se ve, y la luna nueva, cuando está redondita con toda su luz, que ya la vemos. Carlos Félix Bonilla. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo con este sueño? Te está diciendo que por muchas veces, muchas veces, se repite el ciclo de las cosas que te suceden en la vida. Y que esas cosas que tú quieres, y que Dios quiere para ti, que Dios quiere mostrarte, que Dios quiere hacer de ti un gran hombre. Tú tienes un llamado especial de parte de Dios. Eres un hombre de fe. Eres un hombre que tienes visión de parte de Dios. Pero no lo has proyectado totalmente. No te proyectas totalmente. Comienzas ciclos de vida, ciclos de experiencia, ciclos de crecimiento. Pero tienes que desarrollarte en tu plenitud. ¿Y cómo vas a lograr ese desarrollo en tu plenitud? A través de tener la mente de Dios. La mente de Dios es una mente optimista. Es una mente que cree. Dice, todo es posible para el que cree. Y si para ti no es posible, tienes que creer que para Dios todas las cosas son posibles. Así que, fíjate que en esta última parte de tu sueño, dice, que las contabas y luego se hizo de día y todavía seguían ahí y había mucha neblina. Entonces, te está mostrando que a veces tienes el camino abierto. Dios te muestra el día que es su luz, que es su resplandor, que es su belleza. Pero todavía existe esa neblina en tu vida. Porque el sol alumbra más que la luna. Dice que es la lumbrera mayor es del sol y la lumbrera menor es la luna. Así que Dios quiere que seamos como el sol brillante cuando llegamos a nuestra plenitud. Y lo dice la Biblia, que Él nos va perfeccionando hasta que el día es perfecto. Como el día, el día comienza en la mañanita, el sol así menguante también. Y al pleno mediodía está ese sol brillante. Y así deben ser nuestras vidas para la gloria de Dios. Una vida que vaya de victoria en victoria y de triunfo en victoria. Así que, Carlos, feliz bonilla. Gracias por tu interesante sueño educativo. Porque me hizo estudiar lo que es las fases de la luna. Y te bendigo. Y Dios va a hacer que tú llegas a esa plenitud. Pero quita esa neblina. Esa neblina la vas a disipar con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Y mucha fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Busca versículos de la fe. Este ha sido mi mensaje para ti, Carlos Félix Bonilla. Que Dios te bendiga y logres todos tus objetivos. Padre, Señor, te doy gracias por Carlos. Señor, que tú puedas desarrollar sus propósitos, sus objetivos, sus metas, su amor, su pareja. Señor, todo lo que conlleva estar en tu presencia con plenitud de gozo, Señor. El conocimiento de tu palabra. Ahora, ayúdalo y fórmalo, Señor. Y disipa toda tiniebla de su vida. Todo lo que no pertenece a la luz. Que se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Te declaro en victoria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi querido hermano Carlos, por esos sueños de Dios que el Señor te mostró en esta oportunidad. Ahora vamos a comenzar por estos sueños. Agustín Cepita, por favor, ayúdame. ¿Qué significa soñarse con un ser querido? Porque mi enamorada se sueña con su abuelito que murió mucho tiempo. Y le dice que ahí viviremos. Que al lado de mí será su casa por amor de Dios. Respóndeme o indícame en qué parte de la Biblia puedo salir de dudas. Gracias por el video. Amén. Gloria a Dios. Agustín Cepita. Gracias por comunicarte con Zuleymi Jesucristo. Y muy importante, bueno, estás transmitiendo el sueño de tu novia. Que se ve que la quieres mucho. Y ella siempre sueña con su abuelito que le dice que ahí viviremos. Que al lado de él será su casa. Bueno, este sueño muestra que tu novia quería mucho a su abuelito. Y esos sentimientos están en ella aún presentes. Ese sentimiento de pérdida. Le hace falta su cariño, su familiar, su abuelo. Y ella recibe en su espíritu que Dios le está mostrando que todos tenemos ese camino. En la Biblia, como tú me preguntas, en Eclesiastes, en el último capítulo habla claramente Salomón de que todo es vanidad y que en el final de los días todos vamos a ir a la presencia de Dios. Seas rico, seas rico, seas pobre, seas cristiano, no seas cristiano. Todos vamos a dar cuenta de la presencia de Dios. Y este mensaje para tu novia le está hablando claramente de que ponga las cosas en orden con Dios, contigo. Que sea una persona que siga el ejemplo, quizá en su corazón ella siente que es el ejemplo de su abuelito. Pero en realidad nosotros en Cristo tenemos que cumplir la palabra de Dios para que podamos ir al cielo, podamos ir donde todas las cosas se sujetan al Dios de la gloria, a Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y un día vendrá a reinar en esta tierra. Entonces, ese es el mensaje para tu novia, que ella busque a Dios también. Bien, yo sé que tú, Agustín, la amas mucho, pero la salvación es individual. Cada persona tiene que tener su encuentro con Cristo. Y sería muy, muy lindo que ustedes dos como pareja vayan a una iglesia, se congreguen y hagan una oración de fe para que sepan que están conectados en el Espíritu de Dios. Y como le dijo este sueño a tu novia, algún día todos tenemos que presentarnos delante del Señor. Pero es maravilloso cuando nosotros sabemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Padre, Señor, te pido por Agustín Cepita y su novia, Señor, que ellos pongan todo en orden, Padre, para que cuando venga tu reino, ellos estén escritos en el libro de la vida. Y lo puedas recibir en tu hermoso reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salomón. Entonces, como tú me preguntaste, lee Eclesiastes, el último capítulo donde Salomón habla de la sabiduría de los últimos días de un ser humano. Todos los que tengan la fortuna de llegar a esa edad anciana van a tener que estar preparados para esa vida eterna con Dios. Y tu abuelito está con el Señor, así tú lo sientes en tu corazón. Y hacia allá vas tú, Agustín, y toda persona que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. María Nieves Hernández dice ¿Qué es soñar con barro? Creo que no es bueno. Gracias, bendiciones. Soñar con barro, hay que saber un poco más del contexto, Pero el barro en los sueños significa estar, puede ser pecado, pecado si nos recordamos de la Biblia que dice que el cerdo se revuelta en el pecado. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y va y practica el pecado, es como un animal, un cochino, un cerdo, que tú lo puedes lavar, lo puedes poner bonito, pero a él le gusta el barro. Y se embadurna y se llena de lodo, y Dios cuando habla de barro y de un animal como un cerdo, siempre refleja esa persona que le gusta el pecado. Pero también barro, depende de lo que tú sueñes, porque aquí nada más me dijiste que soñaste con barro, pero no me contaste más nada. Puede ser cuando el ser humano es creado, nosotros somos creados del barro, todo nuestro cuerpo es de barro, en un sentido de que la Biblia lo dice, del polvo vinimos y al polvo vamos, somos como la tierra con el barro. Cuando una persona se vuelve una persona espiritual, ya no es lo importante el barro, o sea, nuestro cuerpo, lo importante es el espíritu que es eterno y está bendecido cuando nosotros nos arrepentimos. Por eso, cuando una persona se bautiza, significa muero a la carne o al barro y me levanto en el espíritu limpio, un espíritu limpio, pactado con la sangre de Cristo, limpia con la sangre de Cristo. Entonces, esas dos alternativas pueden ser de ese sueño que tuviste del barro, en el nombre de Jesús son. Pero como sea que Dios te lo está mostrando, significan acciones carnales. Tienes que pasar más de lo carnal a lo espiritual. ¿Qué es lo carnal? Bueno, todo lo que es por vista, los sentimientos, las pasiones, los enojos, la alegría desbordada, ¿no? La Biblia dice que tengan las cosas como si no las tuviera. Eso es ser espiritual. Entonces, el barro es carnal y el espíritu es agua. Cuando nosotros vemos el agua, es el espíritu. Cuando vemos el barro, son acciones carnales. Entonces, María Nieves, te pido que ores, ores, para que todo ese barro, todo ese pecado se vaya en el nombre de Jesús. Todo queda limpio con la oración, con la fe y el arrepentimiento. Padre, Señor, te pido por María Nieves, ayúdala, libérala, Señor, de toda acción carnal, de todo pensamiento que vaya en contra del espíritu. Y cumple, Señor, tu propósito en ella. Moldéala como una vasija de barro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastora, es María Nieves, de Argentina, Ciudad Azul. Saludo a toda tu familia, a toda tu gente, a todo el pueblo argentino. Qué bello cuando nos comunicamos desde un lugar tan lejano, pero tan cercano, a través de los medios de comunicación y a través del Espíritu Santo. Todo lo que tú me dijiste, llegó. Y lo que yo te estoy diciendo, va a llegar a tu mente y tu corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Evelinda Torres. Hola. Bendiciones. Yo estuve hace ocho días, yo siempre sueño con este sueño, pero con un barrio que lo divide un cano. Y el barrio es muy pobre, está muy abandonado, pero está Vega, que estuve el sueño en el barrio, estaba unido, pero seguía siendo el mismo barrio. Pero lo raro es que en lo último, donde finalizaba el barrio, estaba cubierto de arena muy blanca. Y había una montaña y por donde pasaba la área como especie de un bosque salieron cuatro personas y cinco con una hermana mía. De las cuatro personas que venían, dos eran cristianas. Y esas personas traían dos Biblias y eran súper grandes. Y las personas venían caminando en cámara lenta. Disculpa por tan largo el sueño. No te preocupes, Evelinda Torres. Gracias por comunicarte con su ley, mi Jesucristo. Y a continuación vamos a darte respuesta a tu sueño de Dios. Bueno, este sueño te está hablando de un barrio. Es un barrio pobre y que lo divide un caño, ¿verdad? Hay como una división. Y parecía unido, pero seguía siendo el mismo barrio. O sea, había esa división, había como ese caño, ese pase de agua, pero tú sabías que era el mismo, el mismo barrio, aunque estaba dividido. Y al final estaba cubierto de arena muy blanca y había una montaña. Y por donde pasaba el área como especie de un bosque. Salieron cuatro personas y dos venían con Biblias. Qué bonito ese sueño. Bueno, el Espíritu Santo, Evelinda Torres, te está hablando claramente que para Dios no hay división. Para Dios todas las personas somos iguales. Tanto las personas que estudian, que se preparan, que van a la universidad, como una persona humilde, que no tiene esa oportunidad o que de principio comenzó a trabajar o tiene un trabajo humilde, una casa humilde. Dios te habla que no te sientas menos ni te sientas más que los demás. Porque tengas o porque no tengas. Porque para Dios todas las cosas somos iguales. Aunque tú, fíjate, tú veías esa división que era ese caño, pero tú sabías en tu corazón que todos somos iguales. Y eso es lo que Dios te está diciendo claramente. Que todos somos iguales. Y fíjate que en el final tú dices que viste un monte de arena muy blanca y había una montaña. ¿Qué significa esa arena muy blanca y esa montaña? Bueno, la santidad. Lo que Dios ve es la santidad. Y dice que cuando nosotros construimos una casa con arena, todas las cosas se derrumban. La arena, tú puedes hacer la mejor figura en arena, pero cuando viene el agua se derriba. Y Dios te pide que no construyas tu vida con cosas vanas, con arena, sino con oración. Por eso te muestra esa montaña. La montaña significa el encuentro con Dios, con el Padre que está en los cielos. Como cuando Moisés, estudiate la historia de Moisés, cuando fue a la montaña 40 días, 40 noches, ayunando, buscó la presencia de Dios y cuando bajó de esa montaña, vino con la revelación. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Que la sabiduría viene de parte de Dios. Y mira, viste a cinco personas, cuatro personas, y dos eran cristianos. Ahí está Dios mostrándote que sí hay una división, pero en la fe. Los que creen en Cristo y los que no creen. claramente te está diciendo el Señor. Y traían dos Biblias. Una persona es cristiana porque tú lo dices ahí, traía Biblias. Y si nosotros sabemos de Biblia, conocemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nosotros llegamos a ser personas importantes en el camino de Dios. Y eso sí nos va a hacer la diferencia. Gloria a Dios por este sueño. Evelinda, Dios, entonces te digo que no hay diferencia entre el uno y el otro. Que busques a Dios en sabiduría, en la montaña, en la palabra de Dios. Y eso te va a diferenciar de ser una persona del mundo, ser cristiana, saber de Biblia y santidad en el nombre de Jesús. Y después, en el final, es muy interesante, dice que iban caminando en cámara lenta. Entonces Dios te dice que aceleres el paso. Jesús, nosotros tenemos que aprender de Dios rápidamente. Que no lo hagas lentamente. Entrégate a Dios pronto, en el nombre de Jesús. Y sírvele, sírvele. Y Dios sí va a juzgar. Él es el único que va a juzgar por nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por Evelinda Torres, bendícela, guárdala, llénala de tu presencia. Y que este sueño tan hermoso, Señor, ella lo pueda entender. Que Dios no le ve ningún defecto. Solo lo que nos ve es cuánto nosotros nos preparamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Sonia Céspedes Sopanta. Buenos días, pastora. Me soñé que había viajado con bus a la selva. Era un lugar lleno de perdición. Donde los hombres y mujeres desnudos y tomando alcohol. Ayúdame, pastora, con una oración. Siento miedo. Que Dios lo bendiga por los mensajes. Saludos desde Perú. Me encanta cuando me dicen de qué parte están enviando el mensaje. Sonia Céspedes Sopanta de Perú. Saludos a todo el pueblo peruano que me sigue con mucho cariño. Amén. Mira, este sueño te está hablando claramente de una selva. ¿Y qué significa la selva? ¿Dónde están los animales salvajes? Es muy peligroso, ¿verdad? Entrar un ser humano a una selva. Se puede conseguir con un tigre, una culebra, un mono. Bueno, depende de qué parte de qué selva, ¿verdad? Pero sabemos que una persona normal en la selva corre mucho peligro. No hay alimentos, hay arañas, muchos animales peligrosos. Alacranes, hormigas que te pican, zancudos, plagas. Así que una selva es algo muy, muy peligroso. Y por eso es que Dios te lo mostró y tú sientes temor de ese sueño. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que ese lugar está lleno de perdición, donde hombres y mujeres desnudos y tomando alcohol. Dios, Sonia, te está hablando de ese mundo, de esa vida donde están los pecados, con los sitios nocturnos, bares, salir con personas de noche por allí a hacer quién sabe qué, a pasar peligro. Entonces, Dios te está advirtiendo que estás corriendo peligro. Con personas que no son cristianas, sin Espíritu Santo, saliendo sin oración, tener cobertura de Dios. Y está muy simple la respuesta para ti. Entrégate a Cristo en espíritu, alma y cuerpo. Apártate del mal, del pecado, de toda transgresión de corazón. Lee la Biblia y ama a Jesús. Sé una seguidora de Jesús y clama por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te llene de sabiduría y de discernimiento para saber cómo salir de esa selva e ir a un lugar de seguridad. ¿Dónde está el lugar de seguridad? En la iglesia, en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Allí vas a salir de esa selva y vas a tener un pastor. Señor, dice la Biblia que Jesús dejó las noventa y nueve para buscar una ovejita y esa ovejita eres tú. El Señor te está buscando y no te va a dejar en medio de los lobos, en medio de esa selva peligrosa. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te pido por Sonia, cuídala, guárdala, Señor, apártala de toda persona carnal que venga a dañarla, a destruirla y hacerle perder el camino de la vida y el camino de la fe. En el nombre poderoso de Jesús, conságrate a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con Emily Silva. Emily Silva. Soñé que yo estaba en el centro y vi a las personas que miraban el cielo. Yo vi también el cielo y vi un cometa que se venía a la tierra. Hoy oí una trompeta y una voz que decía, arrepentíos, y cuando el cometa estaba llegando a la tierra, me desperté. Yo. Emily, gloria a Dios por este sueño, también tengo sueños. Una vez soñé que oí una voz del cielo que me decía, hijo, arrepiéntete, y me desperté llorando. Lo sentí muy real. En el nombre de Jesús, Emily, no sé si es hembra o varón, porque aquí dice, hijo, arrepiéntete. Pero si es hembra, bueno, o varón, lo entendés tú. Claramente el Señor te está hablando de que se acerca el día del Señor. Este sueño está continuamente repitiéndose en mucha gente, que está recibiendo estos mensajes de parte de Dios, que el fin de este tiempo está cerca. ¿Y qué va a suceder ese día que nadie sabe el día ni la hora, que van a sonar las trompetas como el Señor te mostró aquí? Y todas las personas, dicen, los que creen y los que no creen, se van a dar cuenta que era verdad, que Jesucristo resucitó y que así como se fue, volverá. Y ese cometa que va a llegar, ¿verdad? Dios te muestra que es el juicio de Dios, la Nueva Jerusalén, porque tú lo veías como un cometa, pero en la Biblia habla que es la Nueva Jerusalén que va a descender de los cielos y se va a posar en Jerusalén. Y el Cristo viviente, nuestro Señor Jesucristo, va a gobernar con los apóstoles. Eso va a ser un día maravilloso para los que estén preparados, pero terribles para los que vayan a juicio, el juicio de Dios que se acerca. Entonces, Emily Silva, lete, Mateo 24, la venida del Señor, que viene con todas estas señales. Y las trompetas las escuchas y las ves en Apocalipsis. Allí se habla de las trompetas. Padre, ese santo, gracias por Emily, Señor Silva, por este sueño que tuvo. Yo te pido en el nombre de Jesús que salve, Señor, esta alma que se prepare, porque si tú se lo estás diciendo es porque necesita arrepentimiento, necesita ponerse en orden contigo. Padre, que así sea, en el poderoso nombre de Jesús, amén. Wanda Ramírez. Aún no había conocido a mi Señor. Yo solía soñarme matando diferentes tamaños de víboras. Iban por el agua y yo las cazaba del cobote y las estrangulaba. ¿Qué significa, gloria a Dios? Bueno, si eso es, cuando no conocía, el Señor te estaba hablando de que eres una tremenda guerrera de Dios. Tenlo por seguro. Tú no le tienes miedo al enemigo y tus oraciones y el poder que Dios te ha dado es grande. Porque ahí lo dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán, ollarán serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa maligna. Entonces, allí el Señor te está diciendo que tú eres una de esas personas que predican el Evangelio con poder. Porque tomabas a esas víboras y las cazabas por el cobote y las estrangulabas. Bueno, estás en victoria. Eso es lo que te puedo decir cuando Dios te llamaba y ese es tu carácter. El carácter de Dios para ti, victoriosa, valiente, guerrera, y el enemigo te tiene que temer. En el nombre de Jesús, a mí. Gracias, Señor, por Guada Ramírez. Ah, mira, y Guada, ahorita me dijiste otro sueño. Bendiciones, hermana, puedes interpretar que significa que me hayas soñado besando una rata pequeña. Muy malo ese sueño. La de arriba era cuando el Señor te estaba llamando. Pero si ahorita soñaste besando una rata pequeña, eso te está hablando el Señor, que estás amando a personas que no están limpias, están inmundas. Entonces, una persona que hace la luz con las tinieblas y una persona de Dios, tienes que escoger enamorarse de una persona santificada, limpia. Y esto es lo que quiere decir, que tienes que escoger con quién estás. No puedes enamorarte o andar con una persona que no ama a Cristo. ¿Cómo puedes amar a Cristo y a algo inmundo? Porque Dios es santo y las ratas representan la inmundicia. Padre, en el nombre de Jesús, mira esto que le estás mostrando a mi hermana Guada Ramírez, en el nombre de Jesús, que ella, que es una guerrera de Dios, no pierda la unción por ningún tipo de pecado, ni sobar el pecado, ni andar con personas que no aman a Cristo. Si no aman a Cristo, no la pueden amar a ella y ella no puede sentir ese amor, entregar su corazón a personas que no son de Dios. En el nombre de Jesús. Pastora, yo recuerdo muy bien mi sueño y me levanté temprano. Esa es Jacqueline Guamán. Hola Jacqueline Guamán. En la fotico te ves muy jovencita. Gracias por comunicarte con Suleima y Jesucristo. Yo recuerdo muy bien mi sueño y me levanté temprano. Dios, anteriormente, me ha hablado en sueños. En este sueño, mi tía me decía que estaba yo embarazada. Y también me decía la fecha de dar a luz. Puede ayudarme con la interpretación. Amén. Bueno Jacqueline, Dios te bendiga. Este sueño, como te ves una muchacha joven, te está hablando de que tú tienes una tía que cree mucho en ti y tú crees lo que ella te dice, tú crees que ella te quiere y apoya tus proyectos, tus deseos. Entonces, tu tía te decía que estabas embarazada. Eso es algo muy bonito para una mujer, estar embarazada. Eso significa que tus deseos, tus proyectos, tus caminos están siendo bendecidos por tu tía o tu familia y te daba la fecha de dar a luz. Quiere decir que no pierdas tiempo. Que las madres, esa tía que representa, esa persona que te quiere, te dice que tienes que dar tus ideas a luz, a tiempo. Porque si se pasa el tiempo, es como cuando una mujer está embarazada. La mujer tiene 40 semanas para dar a luz. Si se pasa de esas 40 semanas, el niño hasta puede morir. Por eso no puede, el niño, es mejor que nazca a tiempo, no que nazca ni antes ni después, porque las dos situaciones son peligrosas. Y así son nuestros llamados, nuestras ideas, nuestros proyectos, también la pareja, todas esas cosas tienen su tiempo. Entonces, ese es el mensaje de Dios para ti. Que no te desvíes del camino, de todas las cosas que tienes proyectadas para tu vida. Hazlas con oración, pídele a Dios que te guíe para que no te consigas con una pareja que no te conviene, para que no te consigas con unas amigas que te van a llevar por un camino que no es el correcto, para que no dejes tus valores y tus acciones que te van a llevar a hacer todas tus metas a tiempo. Graduarte a tiempo, hacer tus trabajos a tiempo. Te está hablando el Señor sobre los proyectos y el tiempo, que todo tiene su tiempo. Entonces, no dejes, como dice el ducho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y para una palabra de la Biblia, léete eclesiastes, dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Entonces, léete eclesiastes, que hay tiempo para todas las cosas, para que no pierdas tu tiempo y logres todos esos proyectos, esos deseos, tu pareja, todo, todo, tus hijos, tus estudios, todo lo que tú tengas, tu familia, todo tiene su momento y su lugar. Y eso con el Señor. Y también tenemos que tener tiempo de orar, nuestro tiempo de servir al Señor en el nombre de Jesús, para que no seamos extemporáneos. ¿Qué es extemporáneo? Hacer las cosas fuera de tiempo. Y si tú vas a presentar un examen al día siguiente que era el examen, estás raspado. Si tú no presentas un trabajo el día que lo tienes que presentar, estás mal. Si tú no tienes tus hijos antes de los 40 años, tampoco, son cosas que están bien. Si no te casas en el tiempo preciso, no llegas al matrimonio. Imagínate cómo va a ser eso. Todo tiene su tiempo. Padre, Señor, gracias por Jacqueline Guamán, Señor, que me envió este sueño tan hermoso. Y ese sueño también es para mí, para todos los que estamos escuchando. Que no perdamos el tiempo, Señor, porque tú venida está cerca, Jesús, y tenemos que estar preparados. También, Señor, que aprendamos, Señor, de la Biblia, aprendamos del Espíritu, aprendamos a obedecer, aprendamos a pagar nuestras deudas, a hacer todas las cosas en orden y a su tiempo. Aprovechar el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas, gracias por haberme acompañado en este otro programa de Sueños de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde. Vamos a hacer esta oración para que Dios te siga hablando. Y lo más importante, que tengas a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salva, salvo desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre, di tu nombre, yo digo mi nombre, Suleima, en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Ponte la mano en el pecho y di, Bienvenido a mi corazón, Espíritu Santo. Guíame a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo. Sí, compártelo. Hasta una próxima oportunidad, hermanos. Gloria a Dios. Recuerda enviar tus mensajes por el Superchap de YouTube. Gracias por participar en Suleima y Jesucristo, programa Sueños de Dios. Si deseas colaborar con la pastora Suleima González, puedes hacerlo a través de Paypal, correo arteifsuleima.com. Para México, Banco Banamex. Cuenta Base Ahorro, nombre, Suleima Beatriz González Rincón, 5201-1600-2002-1190. Extendiendo el Evangelio a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!